Te adoramos Dios Tu propósito en mi vida es bendecirme Tu propósito es entregarme las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido Tu propósito en mi vida Dejar que Tu palabra se hace realidad 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 Que todo ojo pueda ver Que solo un día está en poder Dejar que Tu palabra se hace realidad Dejar que Tu palabra se hace realidad Dejar que Tu palabra se hace realidad Naza Dejar que Tu palabra se hace realidad Dejar que Tu palabra se hace experiencia Dejar que Tu palabra se hacelebren Que en su nombre no hay poder Es decir, no es un propósito en tu vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Y ve, aleluya Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en poder Oh, praise to the Lord, aleluya Hoy no nos vio sabiendo que tu tierra es bendición Que el chulo de tu boca causa de canción Dios te dará a las naciones y todas esas promesas Ya verás en tu vida y en ti se cumplirá Oh yeah Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en poder Declaro por tu palabra que el cielo se abre De nada por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti es al poder Que solo en ti es al poder